¿Qué tanto va a beneficiar o cuánto aumenta la posibilidad del Barcelona ahora que se confirmó el que no estará Benzema en la cancha? Paulina, Adal, qué gusto saludarles desde este Santiago Bernabéu junto a Martín y Hugo para seguir charlando del clásico que se avecina, en el que el Real Madrid quiere salir victorioso también como lo hicieron en la primera rueda y así en dos temporadas consecutivas hacerle el pleno de victorias al Barcelona. Ampliar además la racha y quizá ahora estará pensando el barcelonismo que después de seis partidos sin ganarle se encuentran ante la mejor posición de hacerlo. No solamente el Barcelona es más reconocible a su estilo, sino el Madrid no va a tener a Benzema. Sí, es una desventaja que tiene el Real Madrid porque Benzema estaba encarrilado haciendo un fútbol fantástico con mucho talento, calidad como la que tiene y luego con mucha eficacia. Así que sin Benzema el Real Madrid obviamente no tendrá la misma agresividad en la ofensiva, pero a ver cómo sale Vinicius, porque Vinicius está también enrachado y está recuperando esa chispa que al Real Madrid le viene bien por esa cantidad de jugadas que hace el uno contra uno, porque es el que más dribbling tiene en la liga. Del otro lado el Barcelona también pensará Martín que no van a tener esa referencia en el ataque, ¿liberará la posibilidad de algún central de tirarse sobre el costado de Dani Alves o quizá Dani Alves no arranque el partido? ¿Por qué justamente no van a necesitar tener a dos centrales fijando a un centro delantero? Menos trabajo seguramente, menos atenciones a la hora de, sobre todo, de parar a una mancuerna, ¿no? Porque Vinicius y Benzema constituyen una sociedad muy difícil de detener. Se entienden muy bien, generan automatismos, intercambian posiciones, se leen muy bien, es algo que han aprendido a hacer muy bien, y yo creo que evidentemente esto es una ventaja para el FC Barcelona. No tener un futbolista de esa capacidad de lectura y de asociación, evidentemente hay muchos buenos futbolistas en el Madrid, pero ninguno como Karim Benzema. Hay muchos futbolistas en el Madrid que podrían optar a la posición también al no estar Karim Benzema, pero tan pocos minutos tienen jugadores como Jovic, Gareth Bale, acá ha pasado dos años sin jugar en el Santiago Bernabéu, si lo quiere poner de centro delantero, como ya pasó en Villarreal cuando se cruzaron contra el submarino amarillo. Las opciones se limitan a creer incluso que el falso 9 parece la mejor con la que puede arrancar Ancelotti el partido sin el francés. Sí, yo creo que para ese puesto, como dices, de falso 9 o de 9 y medio, que también se le llama, pues podría ser Hazard y Isco, son las opciones, porque la confianza que tiene Juan Jovic y Ancelotti son mínimas. Yo creo, y lo probó Ancelotti, hablabas de Bale que lo tuvo en Villarreal, luego jugó Marco Asensio de falso 9, y lo hizo muy bien, y funcionó. Yo me inclinaría por ver a Asensio jugando de falso 9, la duda es quién va a jugar en la derecha, en el extremo derecho, podría ser Lucas Vázquez, podría ser, podría ser Rodrigo, no sé, no le veo que Rodrigo tenga la confianza del entrenador, podría ser Hazard. Al margen de la presencia o no de Benzema, de ser mejor equipo que la primera rueda, pero tan bueno como para pensar que puede ganar acá. Bueno, ellos vienen con la motivación de decir, si le ganamos al Madrid en su casa, es salvar la temporada. Sí creo que el Barça, si gana un partido que hace mucho tiempo que no gana, es la confirmación de que han elegido el camino correcto. La asignatura pendiente de este Barça es ganar partidos muy importantes, no lo hace mucho, hace muchos años, que han encendido, acá están probando las luces de Bernabéu. ¡Qué maravilla! Y ganarle al Madrid representa eso, podemos volver a ganar partidos importantes. Por eso yo creo, Hugo y Fer, que es un partido fundamental para Xavi. Perder el partido para el Real Madrid solo significaría ponerle pausa, lo que parece inevitable que sea la consecución del título de Liga. Perderlo para el FC Barcelona significaría dar pasos hacia atrás, de todo lo que han avanzado en juego y en confianza, sobre todo que pueden ser incluso hasta peor que solo el no salir de acá sin puntos. ¡Gracias!